Yau, ese culo en el club, yau, yau Ese culo en el club, de esta empresa el CEO La merca cae por drop, fumo como es nob-dub Quiere que le baje, tengo el artistaje Le digo ni caigo en un no-stop Colabora con los Federico, no me salude Papi, no eres mi bro, es mejor que el rote en el blunt Ese culo en el club, de esta empresa el CEO La merca cae por drop, fumo como es nob-dub Quiere que le baje, tengo el artistaje Le digo ni caigo en un no-stop Colabora con los Federico, no me salude Papi, no eres mi bro, es mejor que el rote en el blunt Detrás el chingo sacándole al bares No hay ninguno que se me compare Por la plata baila el mono, pero la del Congo El mono no se la sabe, están más quemados que arroz Que en caldero, no creo en puta, menos gente quiero No existe ninguno que me gane el juego No les queda otra que mamarme el huevo Ellos son rappers, pero solo estéticamente Les gusta roncar, pero a la hora de escribir el rapper Y entonces nos queda sin mente pa' poder meterle Tienen que meterse varios estupefaciantes Corre, corre, te persigue la muerte Money, money, falo como es clemente Sigo a hablar mierda que sea de frente El culo en el club, de esta empresa el CEO La merca cae por drop, fumo como es nob-dub Quiere que le baje, tengo el artistaje Le digo ni caigo en un no-stop Colabora con los Federico, no me saludes Papi, no eres mi bro, es mejor que el rote en el blunt No more problem for money Lo comparto con homies Sega en producciones, de vez en cuando los rollies Legendario ando broly, chao Nayonara los mollies Toy que no tiene story, matar hobbits Ese es mi hobbit Men in black, cazando a Boris Grando receta cual chef, si lo tuyo es cheat Mejor que da shh, nigga Dicen mano tengo fe, como si esta fe le puede cambiar la vida Migan porque todo el men yo no le di un PL Que se el gane y mira que culpa es que el bueno nació con talento Y que tu por ser malo te llenes de ira La salpa los caracoles, sale en cara si yo pones fucktack A los bolis ya no colabore, con corones flores te pueden pagar En mi folclore no en mi tencho con el solo colecciones bojones pa' ya Los demás bojones, escuché su mierda, no me originales con los triple A Bon, bon, se joto tu espero, mejor no pines si no sabes dinero Tu mente desache, tu mente de homero, si te quedas Jason cuando te me entreno Nunca es por dinero, ni fama ni güero, me baso en la jeque código del guero Se que no omitieron lo que me dijeron, que perro faldero, nunca es callejero Ese pulo en el club, de esta empresa CEO, la merca cae por drop Fumo como en noftop, quiere que le baje, tengo el artistaje Les digo ni que hay que no stop, colabora con los Federico No me salutes papi, no eres mi bro, es mejor que el rote en el vlog Es mejor que el rote en el vlog Hey, ah, he said he's back Tengo el record y te ha cao niggas, el DC y yo te amo fucking man Estas brujandes como Harry Potter, y es que ando con el happy yote, eh Que más van a ser Tú sabes que la tenemos